Con un multitudinario desfile que terminó con un concierto, Berlín festejó el sábado 28 de julio el Christopher Street Day dedicado a celebrar y reivindicar los derechos del colectivo LGBTIU. Esta marcha se realizó por cuadragésima vez consecutiva, la primera vez se llevó a cabo en Bremen y Berlín en junio de 1979. Esta vez fueron 500 mil participantes quienes protagonizaron el desfile en el centro de la capital alemana. Esta edición se celebró bajo el lema Mi Cuerpo, Mi Identidad, Mi Vida. Los organizadores consideran que 39 años después del primer desfile, la discriminación del colectivo sigue siendo una realidad, ya sea en el ámbito político, social, educativo o laboral. Este año, la reivindicación se enfocó especialmente a las mujeres y se posicionó por los derechos de los transexuales e intersexuales. Además, se exigió el fin de cualquier forma de exclusión, estigmatización y discriminación a discapacitados, enfermos o contagiados con el VIH, así como la igualdad de derechos de cualquier modelo de familia y esfuerzos en el sector cultural, educativo y el ámbito laboral para sensibilizar a la sociedad de la existencia y derechos de estos colectivos. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.